Saludos amigos de www.monumental.co.cr Bueno, este tema de que hemos perdido la sede del campeonato mundial femenino nos hemos preguntado que fuerza habría tomado mucho más de la que ya ha tomado sorpresivamente ha habido discusiones entre el gobierno y la red de fútbol el aficionado está súper molesto si hubiese sido un mundial sub-20, un mundial juvenil o un mundial mayor que es imposible a veces hacerlo aquí realmente para reconocerlo pero eso ha sido algo más fuerte donde aparecieran los hombres hoy tal vez no pasa mucho porque ha sido un fútbol femenino al cual hemos despreciado en muchos momentos y costaba mucho que se diera esta situación y Costa Rica la iba a lograr con el mundial sub-17 tal vez por eso y porque las muchachas venían preparándose con tanto ahínco pensábamos que era una buena oportunidad de Costa Rica de reflejar al mundo iba a traer mucho turismo, iba a tener condiciones económicas buenas iba a llegar mucha gente de otros países íbamos a tener una fiesta deportiva tipo mundial ya que no podemos organizar los mayores al menos íbamos a tener un mundial con las jóvenes pero esto se ha caído todo y lo peor es que hoy los culpables no aparecen o los responsables cuesta encontrarlos la fe de fútbol pone una defensa habla de que era de todo un país no solo la fe de fútbol sino que el gobierno tenía que intervenir y el gobierno de por sí habla de que la fe de fútbol no cumplió todo a pesar de que ellos sí les tenían los 3 millones de dólares hoy todo cambia cuando la Contraloría avisa que la Federación de Fútbol le debe 85 millones de colones a la caja del seguro y que por eso no puede autorizarse ningún dinero hasta que esté totalmente pago eso y esté limpio no esté moroso para ser más claro y entonces ¿qué podemos decir? ¿podemos nosotros culpar al gobierno de lo que ha pasado? no, porque el gobierno tiene que hacer cumplir las leyes y no es posible que se puedan cumplir para unos y para otros no y el gobierno no puede cambiar de pronto así que el problema se vino de todo falta de comunicación, de organización y la fe de fútbol ha perdido el Campeonato Mundial Sub-17 Femenino para el 2014 que íbamos a realizar aquí en nuestro país